Bueno, la verdad que la nave está ahí mismo, le estoy haciendo algunas señales de luz, cada vez está más cerca, yo creo que, pues no sé si me va a pasar algo o no, la tengo prácticamente encima de mi cabeza, o sea, da igual que me suba al coche o no, porque también he desaparecido con el coche en otros sitios, o sea, pero ya está encima de mí, ¿sabes? Y está ahí muy cerca y me está dando bastante miedo, la verdad, la sensación que se siente al verlo acercarse es de miedo, ¿vale? Entonces, no sé, si ya vemos que se nos pone muy cerca quizá me suba al coche porque parece siempre como que nos pueda proteger un poco más, pero vamos. Soy Rubio de los OVNIs, para todos ustedes. Queremos que se acerquen más, o sea, a nosotros ahí no nos vale, queremos, es que prácticamente este móvil pues no, no es imperceptible, ¿no? Parece que está más lejos de lo que creemos.